Ladies and gentlemen, ya llegó la hora de la batalla, ahora vamos a ver quién da más Jepre's out front, Gilberto el Ake Tú te creías que tú eras la bomba, y mira que me iba a estallar A ti te corta lo que a mí me sobra, y eso nunca va a cambiar Tú vives en las lumbes, yo firme la realidad, mi salsa es de la más dura, mi swing es artificial Tú no te metas conmigo, lo tuyo es beca y lo mío es real Tú no te metas conmigo, de mis zapatos tú no puedes caminar Tú no te metas conmigo, soy diamante y tú vives de colidad Tú no te metas conmigo, lo que yo traigo es oficial Eres como el politiquero falso que al pueblo quiere engañar Habrás de lucha pa'l latino y nunca has conocido la transidad Yo sí conozco lo que es pobreza, lo que es luchar para poner comida a la mesa Y tú no sabes lo que es caminar por mi calle, que me morí por una bala suelta Tú no te metas conmigo, con mi lírica te voy a demorar Tú no te metas conmigo, porque me quieres provocar Tú no te metas conmigo, si tú perdiste antes de empezar Tú no te metas conmigo, ahora vamos a ver quién da más Toma Garabemos, corazones no sabemos Tú no te metas conmigo, como si esto fuera un juego personal Lo que fue nuestra amistad, que fue no saber la cara Me tuviste que te quitar, qué da más Tú arroga sea mi humildad Tú mío talento puro, no me lo puedes quitar Es lo suyo, que yo lento, pero seguro Ahora por ponerse fresco lo voy a tener que aplastar Yo soy la bomba, la bomba soy yo Lo mío ya estaba escrito mucho antes de tu estar Yo soy la bomba, la bomba soy yo Yo que lo quiera o no, me va a tener que escuchar Yo soy la bomba, la bomba soy yo Yo hay esa imitación, lo mío es original Yo soy la bomba, la bomba soy yo Ahora échese pa' un lado que el solero va a inspirar Yo soy la bomba, la bomba soy yo Un disco en su ropa y cabeza, yo soy original Yo soy la bomba, la bomba soy yo Soy el lugador más valorado que te veo a un sitio Yo soy la bomba, la bomba soy yo Hoy en el que a mi ti me puse el mundo a estudiar Yo soy la bomba, la bomba soy yo Me faltaré un respeto y nunca lo voy a olvidar Yo soy la bomba, la bomba soy yo Claro, sin escuela no puedes pelear Yo soy la bomba, la bomba soy yo Antes de tirarte lo debiste de pensar Esta gente se la quise enviar Y mira quien vino a estallar A mi no me importa tú Mi gente como tú Yo sigo encendido y caliente Y dime donde estás tú Yo sé donde están Viajando el mundo entero con permiso de trabajo Y dime donde estás tú Por falta de talento se venden barato Y dime donde estás tú A mi no me importa tú Mi gente como tú Yo sigo encendido y caliente Y dime donde estás tú Yo la ira apaga los piles Y dime donde estás tú Y dime donde estás tú A mi no me importa tú Mi gente como tú Yo sigo encendido y caliente Y dime donde estás tú Vámonos muchachos Y dime donde estás tú No te tengo mondo